Y en las rotaciones, ya que el Villarreal este año tiene muchísimos partidos, cuidado esa pelota en la frontal para Samuel, Samuel, Samuel la pone el punto de penalti, el remate, ¡fuera! Llego Matías Nahuel acompañando la jugada, protesta el público del Coliseum porque interpreta que había fuera de juego de Samuel, habrá que verlo en la repetición pues no, se queda Alexis, no, Escala, el que se queda clavado y eso le permite a Samuel llegar lácidamente hasta dentro del área central y el remate de Nahuel en el aire empalmando la pelota, se le va muy cerca del palo derecho